conversar a fondo sobre esta plataforma que ya ustedes han podido implementar. Tú tienes el control. Básicamente, ¿qué es lo que muestra este portal? Muy buenas tardes. Buenas, Alex, ¿qué tal? Para nosotros realmente es importante poder presentar esta plataforma en estas elecciones. Tú tienes el control donde de manera sistematizada y ordenada y muy amigable presentamos información para los 24 millones de electores que estén muy bien informados. Eso es lo que pretendemos como Contraloría General. ¿Qué información se puede recoger aquí? Por ejemplo, cualquier persona ciudadano de distinta provincia en cualquier parte del país puede ver la hoja de vida de sus candidatos. Explico un poquito. Esta plataforma tiene tres módulos. El primer módulo tiene que ver con informarse. Y cuando tú ingresas de manera amigable y dinámica en este primer módulo, vas a encontrar tres secciones. La primera, en cumplimiento de la ley 31.227, vas a encontrar las declaraciones juradas de intereses de estos candidatos a autoridades. Y si el candidato ha sido un funcionario o un servidor público, vas a encontrar también su declaración jurada de ingresos, bienes y rentas. Y si estuviera inmerso en algún servicio, en un informe de control de la Contraloría, podrías también encontrar qué tipo de responsabilidad ha sido postulada y en qué informes se encuentran. Ese es el primer módulo. En el segundo módulo, lo que tenemos es alertas. Y alertas ciudadanas incluso podrían ser de manera anónima. Y permite que los ciudadanos de a pie puedan justamente denunciar o emitir estas alertas ciudadanas electorales respecto, por ejemplo, al mal uso de los recursos públicos en cuanto a usarlos para propaganda proselitista, por ejemplo, y o de repente están observando que la caja chica se está utilizando para hacer campaña o propaganda electoral, podrían, ¿no? Entre otras formas más, poder denunciar mediante una alerta ciudadana electoral. Y en el tercer módulo está más dirigido a los funcionarios y servidores públicos. Justamente se llama comprometerse. Y nos alerta respecto a algún tipo de conductas que nosotros debemos mantener durante este periodo y que también podríamos denunciar si es que consideramos sea vulnerado el tema de la neutralidad electoral, ¿no? O sea, ¿se pueden efectuar denuncias entonces también a través de la plataforma? Así es. Como te repito, así es, es interactiva. Es más, es más, Alex, si tú deseas, las puedes hacer de manera anónima. Hay personas que de pronto tienen algún temor, algún tipo de represalia, en el módulo de alerta lo pueden hacer de manera anónima y de esa manera salvaguardan su identidad, evidentemente, ¿no? Y aquí se puede conocer también si los candidatos han tenido alguna, algún delito en el pasado, han cumplido alguna condena. Mira, en lo que se refiere a la información que maneja la contraloría, que está contemplada en el marco de las competencias, tenemos los informes de control. Y si los candidatos han sido servidores o funcionarios públicos y están inmersos en alguno de los informes de control, ahí tú puedes observar toda la información, ¿no? Lo valioso también que es una declaración jurada de intereses, que es por primera vez en la historia del país que la contraloría recibe estas declaraciones juradas y las sistematiza y las pone a disposición de todos los electores, ¿no? Para esta campaña. Y precisamente sobre la declaración jurada de intereses, debido a que el plazo para que los candidatos puedan actualizar esta información y entregarla, ¿todavía no se encuentra actualizada, se podría decir, al 100%? De hecho, justamente hacemos un llamado a todos los candidatos, a autoridades, gobernadores, alcaldes, regidores, consejeros, para que puedan presentar su declaración jurada de intereses y es importante que lo hagan. Mira, al momento tenemos más de 75 mil candidatos, pero solamente han presentado 4 mil 69. O sea, hablamos solamente de que un 5% son los que han presentado, ya sea vía virtual o vía, este, vía física, ¿no? Y realmente es poco. Por eso la contraloría hace un llamado a los candidatos para que puedan, ¿no? En aras de la transparencia, en aras de realmente transparentar, mostrar todo lo que realmente podría generar algún tipo de conflicto de intereses y mediante esta declaración jurada de interés preventiva estamos buscando que los ciudadanos tomen una decisión realmente informada, ¿no? Para que el público televidente tenga mayor conocimiento del contenido de la información que hay en una declaración jurada de intereses, si podría explicarlo, por favor. Por supuesto. En la declaración jurada de intereses, tú puedes observar los vínculos personales, familiares, económicos, laborales y financieros. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es justamente que sea un instrumento que prevenga el conflicto de intereses en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque estos candidatos, cuando lleguen a autoridades, podrían tener algún tipo de conflicto de intereses en los aspectos que te acabo de mencionar cuando tengan que tomar decisiones para la inversión de, por ejemplo, para desarrollar obras, para contratar bienes, para contratar servicios. Por esa razón es importante que toda la ciudadanía conozca estos vínculos familiares, laborales, económicos, financieros, de los candidatos que podrían ser las próximas autoridades. ¿Y hasta cuándo tienen plazo los candidatos para transparentar esta información, presentar su declaración jurada de intereses? La fecha establecida para que puedan presentar, la fecha límite es el día 2 de septiembre, el 2 de septiembre. Por eso hacemos un llamado nuevamente para que los candidatos a autoridades puedan presentar esta declaración jurada de intereses y esto se va a ver reflejado, como habíamos visto en la primera parte, en esta plataforma interactiva, en estas elecciones tú tienes el control. ¿Qué pasará con aquellos que no cumplan con entregarla? Mira, realmente no hay una sanción efectiva como tal, sin embargo existe el control social y por eso es importante que la ciudadanía antes de emitir un voto lo haga de manera informada y en ese contexto la Contraloría ha presentado esta plataforma. El comportamiento responsable de un ciudadano sería entonces si tiene un candidato y que no encuentra, no ha entregado su declaración jurada de intereses, podría generar sospechas, dudas, ¿no? Tendrían que tomar una decisión, como repito, informada y precisamente este portal, esta plataforma les permite analizar, investigar, informarse respecto a lo que les había mencionado, las declaraciones juradas, las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas, pero también si estuvieran inmersos en algunos servicios de control, ¿no? Esto ya está listo para todo tipo de plataformas, ¿no? Se puede ingresar desde un celular, desde un iPhone. Por supuesto, puedes ingresar desde un celular, puedes ingresar desde la tablet, puedes ingresar desde la computadora, realmente está preparada para todo tipo de plataformas, ¿no?, de equipos. Muy clara la información entonces y una herramienta muy importante, sobre todo a tener en cuenta antes de elegir a uno de los candidatos con miras a estos comicios. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Alex, y permíteme, por favor, recordarle a toda la ciudadanía que esta plataforma es justamente lo que persigue, es que nos infórmate, alertanos y comprometete. En estas elecciones tú tienes el control, es la plataforma que la Contraloría pone a disposición de todos los 24 millones de electores. Muchas gracias. Muchas gracias y la invocación también por parte de nosotros a que todos los candidatos transparentes en la información entreguen en la fecha puntual esta declaración jurada de intereses para que el público pueda elegir de manera responsable y también de manera transparente saber la hoja de vida, todo tipo de conflicto de intereses que podría haber por parte de los candidatos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien, ahora les comentamos que inició una campaña de limpieza y fumigación de las inmediaciones de los hospitales ubicados en el cercado de Lima. Personal Edil comenzó atendiendo las zonas aledañas al Hospital Arzobispo Loaiza mensualmente. Continuarán con otros centros de salud. Veamos. Las zonas aledañas.